El 22 de mayo de 2004, el rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 50 años, decidieron unir sus vidas para siempre en una ceremonia llevada a cabo en la Catedral de la Almudena de Madrid. Desde ese momento, los padres de la princesa Leonor y la infanta Sofía no lograron separarse, pese a muchos rumores y especulaciones que surgieron en estos últimos años sobre su futuro matrimonial. Ya que existe quienes aseguran que podrían ser la tercera pareja de los borbones que sigan sus vidas por caminos separados, tal y como lo fueron los matrimonios de las infantas Elena y Cristina. Sin embargo, hasta el momento nada de lo mencionado coincide con la realidad, de hecho, contra todo pronóstico, el monarca y su esposa están más enamorados que nunca. Al menos así lo dejan al descubierto en cada uno de los actos institucionales a lo que asisten, donde la complicidad y el cariño que existe entre ambos es evidente. Lamentablemente, no todo es lo que parece, ya que en las últimas horas un gesto del hijo del rey Juan Carlos podría generar una grieta incomparable en el matrimonio. El polémico saludo del rey Felipe a Hillary Clinton Hillary Clinton se encuentra de visita en España con motivo de la participación de la celebración del 50º aniversario del Barcelona Centre for International Affairs. Un laboratorio de ideas especializado en relaciones internacionales, tal y como lo detalló Vanitatis. Como no podía ser de otra manera, la exsecretario de Estado de los Estados Unidos mantuvo este martes. Pasado un encuentro en Moncloa con el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, y también pactó durante su estadía en el país una reunión privada con el esposo de la reina Leticia. Si bien de momento no trascendió el motivo del encuentro programado para este miércoles entre el rey Felipe y Hillary Clinton, lo cierto es que la esposa de Bill Clinton y el monarca protagonizaron uno de los momentos más comentados en las últimas horas que alertan a la reina Leticia. Sucede que ambos dejaron al descubierto la buena relación que existe entre ellos, pues muestra de mucha complicidad, expuso el saludo de su majestad al besar la mano y rostro de la diplomática. Qué placer verle, fueron las palabras con que Hillary Clinton expresó la enorme alegría que le generó poder saludar y mantener una charla en privado con el rey Felipe. Quien en todo momento frente a las cámaras presentes en el salón de Zarzuela se mostró sonriente y muy entusiasmado de recibir en su despacho a una de las mujeres más importante de la política internacional. Hasta el momento se desconoce cómo reaccionó la reina Leticia al observar cómo las imágenes de su majestad derrochando cariño dan vuelta el mundo. Qué placer verle. Prioridades. En la última semana se logró apreciar una imagen muy familiar de los reyes de España, puesto que tanto el 20 como el 25 de mayo sus hijas fueron las protagonistas de sus respectivas celebraciones, la princesa Leonor, celebró su graduación del bachillerato. La infanta Sofía, la confirmación. En ambos eventos tanto el rey Felipe como la reina Leticia estuvieron presentes y no ocultaron el orgullo que sienten por sus herederas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!